Empezamos un nuevo día, una duchita y nos vamos a la estación de tren y nos vamos hacia Parachian. Y nada, os quería enseñar algo, es un poco triste, ¿no? Pero mirad, estos dos los están criando para comerlos luego. Son muy guapos, pero... Van a ser carne... No tienen ni nombre, no les han puesto nombre porque... Claro, van a ser comidos, así que... Esta es la jabra donde tienen a los perros. Los perros duermen aquí y los tienen desde entre rejas, ¿no? Tienen unas jabras más grandes también. Ya todo el mundo sabe que en China se comen perros, así que... Pobrecitos, ¿no? Que no, que es broma, hombre. ¿Qué te piensas que se comen perros aquí? Pues en algunos sitios. No matamos toros nosotros en España. A espada. Después de 40 personas intentando reventar el toro con 200 lanzas, con caballos y cansando un animal que no puede correr a la vez que... No puede respirar a la vez que corre. Y lo haces correr durante dos horas y después viene un tío y dice que es un héroe y lo mata. Va, hombre, va. ¿De qué me estás contando? Míralos. Qué tranquilos están. Pensamos que están en el tercer mundo o lo que sea, pero míralos. Cuidando de los cachorritos. Ahora vamos a coger el tren. Bueno, ahora tenemos como... Son las 9, lo cogemos a las 10.50. Y hay unos... Bueno, perdonemos, 30 minutos para ir a la estación. Tienes que estar un poco antes ahí. Pero bueno, hemos subido aquí al tejado del hostel para ver un poco las vistas. Se ve toda la muralla y toda la zona antigua. Ahí está la muralla que rodea la ciudad antigua. Entonces por aquí están todos estos edificios antiguos. Y la muralla rodea toda esta zona. Que es del año 1, vamos. Y hoy no sé qué pasa que hay como contaminación. Está todo como gris. Y está... No sé si es contaminación o qué es, pero... No tiene muy buena pinta. Ya vamos de caminar a la estación, modo backpacker. Con las dos, la mujer peñada y el niño atrás. Son solo 10 minutos caminando y luego vamos a coger el autobús que cogió ayer. Y ya está. Fácil. Tienes el dinero, ¿no? Sí. Estación de tren. Fensive. Uf, qué nivel. Es como un asiento de avión. Bastante grande. Falta ahí. Y... El asiento es bastante cómodo. Y es segunda clase, no es mi primera clase. Y así podemos ver a qué velocidad va. Lo graba en un minuto. Está empezando. Y te dan vasos, agua, jabón y papel. En los otros tres es un poco asqueroso, la verdad. Pero en este bien. Así que... Puedes hacerte tu chen. Vamos a disfrutar. Compramos una sopa de sobre. Estas de... No sé, unos noodles, ¿no? Y salía la foto del huevo. Y nosotros, bueno, pues de otra huevo. Pues... Un poco de huevo, ¿sabes? Es un huevo duro. Hecho aquí, pero vamos. Entero, entero. A saber cuánto tiempo lleva ahí dentro. Pero bueno. Pero voy a comer. Sí, me muero. Saludos, os quiero a todos. Y... Familia... Hostia. En el tren, tres horas. En el otro tren, doce horas. En autobús, doce horas. Vale la pena. Rápido, es cómodo. Eso sí, cuesta un poco más del doble. Pero de estar diez horas en un tren, con asientos malos, que son muy estrechos, a estar aquí, la verdad que me siento como un lujo. A partir de mañana nos toca, o a partir de pasado mañana, cuando nos vayamos de Chia, nos tocará ir con tren feo. Pero esto es un lujo para nosotros ahora mismo. Lujos molan. Y molan mucho. Metro. Hemos llegado a la estación, hemos surgido el metro, todo muy rápido, y ahora estamos esperando al host de Couchsurfing, ya que aquí en China estamos haciendo más Couchsurfing que hoteles, la verdad. Hemos hecho cuatro... ¿cuántas noches? ¿Tres noches? ¿Cuatro? Tres. Tres noches en Couchsurfing, y ahora llevamos cuatro en hotel, ¿no? Sí. Tres y cuatro, y ahora vamos a estar pues tres en Couchsurfing, así que intentaremos hacer el 50% al menos en Couchsurfing, o más si podemos. Y nada, es lo que toca a veces esperar, porque la gente trabaja, ¿no? Ellos te acogen en su casa, pero a veces hay que pues acoger esas cosas, esperar un poco, tranquilamente, y veremos. Es un chico que habla español, no sé de dónde es exactamente, y no sé, vamos a conocerlo. Se ve que viaja mucho, viene el perfil que ha vivido en Barcelona también, así que veremos. ¡Gracias!